...y a la Junta Escolar también que ha ido apoyando... ...y a la Junta Escolar... ...y a través del piso 2019... ...¿qué les está pareciendo? ...¿cómo hay тоже el proceso de preparación también? Muchas gracias... Evidentemente aquí al Colegio de Mario Créana... ...se han preparado bastante... ...y a los años que nos han dicho... ...con un hecho de la manita de este framón... ...no se llamó... ...pero entendemos que va a salir aquí... ...a la viición... ...mil piso unidos... ...o la viición... ...que se va a poner... ...caminado... como la producción de los estudiantes por que queremos no tenerse bastante de estos dos esta situación también es una forma de participación de la participación de los jóvenes así es tenemos efectivamente muchos valores y bueno nosotros estamos en nuestro valor de fe compartir con los estudiantes la amistad y la vacancia con la familia le hacemos entonces su participación a todos los docentes la participación en el ciclo 2019 con nuestra oportunidad también que hace yo con dos cobertistas con esta tanza tan característica de los callahuayas justamente porque los jóvenes tenemos que saber ejecutar e interpretar el sentido del ritmo y los maestros han tenido esa investigación también ellos van a ir mostrando sus feces ya se está desplegando el paso característico de los estudiantes jóvenes y señoritas que pertenecen a la unidad activa al y